Vívida la historia entre hombres y mujeres que han escrito y escriben páginas de gloria, preservan el legado de tantos otros que desde antes han sido inspiración. Reconocimiento a provincias que sobresalen en el trabajo de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, en particular el diploma a nombre del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En este día, mi primer pensamiento para nuestro querido Fidel, al que le decimos que siempre firmes continuaremos su legado y que en solo días, cuando amanezca enero, remontará un vuelo victorioso una vez más las palomas de 65 años de nuestra soberanía. El segundo pensamiento para el eterno presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, a que en estos años difíciles, donde la monstruosa hostilidad del gobierno de los Estados Unidos no ha cesado y se ha acrecentado con 243 medidas, he acudido para seguir ratificando que aquí no se rinde nadie. Cienfuegos celebra tres décadas de labor por la continuidad de nuestra historia. Destaca el trabajo en las escuelas, centros de labor y comunidades para que perdure la memoria. Ejemplos de, como dijera Fidel, ser revolucionarios en tiempos difíciles en Altece. Es un compromiso muy grande continuar el legado de Almeida, un hombre modesto, sencillo, humilde, un hombre de pueblo, con dolor cada vez que veía una injusticia y por tanto la asociación, por eso le rinde tributo a Fidel y a Almeida en este 30 aniversario, porque los dos han hecho posible que todos los que estamos aquí cumplamos con la misión que tenemos de darle continuidad a la revolución. En representación de todos los cubanos, reunidos para reafirmar que la lucha continúa y ganaremos, ganaremos la batalla. Desde Cienfuegos, Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.